El día de hoy varios agremiados del sindicato de músicos tomaron las instalaciones del mismo donde proclaman la toma del mando del nuevo secretario general Oscar Cruz Calvo, quien también acompañó a los agremiados a dar un recorrido por las instalaciones para tomar nota de todas las irregularidades encontradas dentro de las mismas. Ahora se trata de una renovación que encabeza el señor Oscar Cruz Calvo, Karim, el cual cuenta con nuestro apoyo de la mayoría de los miembros del sindicato, un apoyo totalmente avalado, como ustedes ya pudieron ver, enseñó su toma de nota y los documentos que avalan las asambleas o la asamblea realizada más bien. El padrón está registrado por la Junta Local de Concepción de Vitraje, Secretaría de Trabajo y Prevención Social, está acotejada, en fin, repito, como dije hace un momento a nombre de Oscar, el documento que ustedes vieron se puede acotejar, se puede comprobar, está totalmente avalado, ni es ficticio, ni es una imaginación, es real. Entonces estamos haciendo toma formal de esta manera porque el señor anterior, el secretario general anterior, no mostró voluntad para entregarse, se comprometió a hacerlo el sábado pasado 7 de marzo y dijo que no puede, que no tiene tiempo, vino que mejor dentro de ocho días y seguramente como lo conocemos, pues para dentro de ocho días armará algún borlote, alguna cuestión que no queremos pasar por esa o simplemente dirá pues no se juntó la gente dentro de otros ocho días. Entonces, pero para el tiempo que ya pasó, la verdad ya resulta muy ingenuo en estar esperando a que lo hagan, pues por eso, por esas razones, es porque se está haciendo la toma del sindicato, ustedes ya vieron, repito, como en qué condiciones está el edificio y repito, lo peor de todo es las condiciones, las relaciones laborales que hay con las empresas o los bares o la falta de compañerismo, no de compañerismo, de unidad de parte de los músicos y esto provocado por todo lo anterior. El divisionismo pues se acentuó a raíz de la entrada de este señor, aproximadamente se empezó a acentuar. Sí existía divisionismo porque es natural que en un momento dado, pues las opiniones no puedan ser uniformes, hay discrepancias, pero el divisionismo era más razonable en cuanto a la diferencia de opiniones en la forma de realizar las cosas, más no había, digamos, renuncias o abandonos hacia el sindicato, sino que simplemente se expresaban las inconformidades. Ese es el tipo, digamos, más bien de pluralidad, podríamos decir, más que divisionismo, pluralidad. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.